¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chihuahua con Emma de la O. Tenemos como invitado, muchas gracias por haber aceptado la invitación, me emociona mucho que sí haya hecho un huequito en su agenda, el rector de la Universidad del Valle de México, el licenciado Fernando Letaif, nos hace el honor de inaugurar, ser parte de la inauguración de este segmento de los mejores colegios de Chihuahua. Él nos acompaña para platicarnos acerca de su nuevo campus, nos va a platicar acerca también de sus licenciaturas y de su plan educativo. Bienvenido, muchas gracias. No, Pati, pues muchas gracias, al contrario, ustedes. Es un honor para mí estar aquí en esta primera edición del programa, estoy seguro que va a ser un gran éxito, yo creo que es muy importante difundir entre todo el auditorio esta variedad de opciones educativas que tiene la ciudad, realmente es un gran esfuerzo en un país que tiene tanta necesidad de educación, de educación de calidad, pues que cada vez estemos más universidades en cada una de las ciudades, que podamos apoyar precisamente estos esfuerzos y ofrecer a los padres de familia y a los estudiantes esas opciones para que ellos puedan tomar la decisión que más les convenga. Así es, le agradezco mucho su visita y es que, como ahorita platicábamos con Ema, en realidad los que salimos ganando somos toda la ciudad de Chihuahua y más allá, todo el estado de Chihuahua, cuando universidades como ustedes y el resto de nuestros invitados vienen y abren estas universidades aquí, porque nos vienen a ofrecer mucha calidad, instalaciones de primer nivel, maestros también muy preparados y que eso es a favor de todos nosotros, la comunidad chihuahuense y a pesar de que tal vez nosotros ya cursamos alguna carrera, tenemos opciones de cómo sacar diplomados y maestrías y mucha preparación adicional a nuestra carrera, pero quiero que me platique, ¿qué pasa con su nuevo campus? A ver, está estrenando. Encantado, así es, estamos ya de manteles largos, después de un gran esfuerzo y del apoyo muy importante de empresas locales de Chihuahua, como es Grupo Aafar, como es Copachiza, que le han apostado realmente a otra opción educativa y siguiendo esta importante tradición que hay en Chihuahua de apoyar el sector industrial al sector educativo y que yo creo que es un ejemplo único a nivel nacional por el grado de integración que hay. Pues hemos iniciado ya las operaciones del nuevo campus, como bien sabe, estamos ubicados en la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, al final de esta prolongación nos están los últimos fraccionamientos, en una ubicación que consideramos muy conveniente, muy adecuada, yo he estado tomando mis tiempos cada vez que voy para allá, ahorita pues de allá aquí a tu estudio en el periferio de Cortés Mena, pues hice yo creo que 8 o 9 minutos, y respetando por supuesto todos los límites de velocidad, donde tenemos una vialidad que nos conecta al centro de la ciudad en máximo 15 minutos, al norte de la ciudad, de todo el sector industrial, maquilador, los fraccionamientos de aquella zona, pues yo creo que en unos 20 minutos, gracias a la infraestructura que hay, gracias a esa inversión que también hace que UVM voltee a ver a Chihuahua, que nos venga a visitar a nuestra ciudad y diga, oye, esta es una ciudad que realmente requiere apoyo en la educación, que justifica que cada vez hay una población económicamente activa mucho más productiva, que demanda mejor educación, que tenemos que seguir procurando que se mantenga el desarrollo, que nuestra, que finalmente nuestra comunidad pues ya ha pasado y ha evolucionado, gracias pues al esfuerzo de tantas y tantas personas, a hacer cada vez un lugar donde se le da mayor valor agregado a la industria, donde ya pasamos de ser simplemente una industria manufacturera, hacia ya una industria de diseño, hacia una industria de alta calidad, donde ya estamos hablando de tecnologías aéreas, lo que le llaman el aeroespacial, donde el sector turismo también tiene un desarrollo importantísimo con toda la gran inversión que se ha hecho a toda, pues el área de la Sierra Tarahumara, entonces bueno, pues estamos felices, ¿no? El nuevo campus ofrece, como bien comenta, una muy alta calidad de infraestructura, instalaciones, está nuevecito, yo le comento a nuestros alumnos que están ahorita en la primera generación, pues que ya tuvieron la oportunidad, ahora sí que de quitarle el plastiquito al campus y estrenarlo, ¿no? Y está increíble, estamos muy contentos, es un terreno muy grande que nos ofrece, por supuesto, espacios de recreativos, espacios de esparcimiento para los alumnos, que está en proceso también de arrancar todo el tema de las áreas deportivas, donde ya las aulas están perfectamente equipadas con todo con la más alta tecnología. Y bueno, pues ¿qué te puedo platicar, no? Yo creo que los alumnos lo reflejan por ellos mismos, que están muy contentos, que ya se sienten muy cómodos, que la ubicación está excelente, que tenemos un muy amplio estacionamiento, que nos permite decir con toda seguridad que ya no tenemos ningún problema en ese sentido. Una ciudad, hablando de la infraestructura, pues que tenemos, según los datos que conozco, cerca de un automóvil por cada dos personas, pues requerimos una inversión, ¿no? Y hay veces que si dices, híjole, pues invierto en un estacionamiento, invierto en un laboratorio, pero sabemos también que es importante la comodidad de todos los que visitan el campus, y bueno, lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Sí, y es un campus muy esperado, porque generó mucha expectativa también con la comunidad y con los alumnos. Ahorita estábamos viendo unas imágenes de la colocación de la primera piedra. Recuerdo. Y los muchachos que les tocó estar ahí comentaban eso, o sea, que el gusto y el privilegio que era estar presentes en esta colocación de la primera piedra. Vemos aquí a las personas que nos comentaba de Copachiza, de Bafat, todos estos representantes del empresariado de Chihuahua nos acompañaron en ese día de la colocación de la primera piedra. Pero platíquenos, la opción educativa que tiene UVM es muy amplia, porque nos ofrece desde prepa UVM, licenciaturas, ingenierías, ejecutivas también. Así es. ¿Qué es lo que ofrece aquí UVM para Chihuahua? Bueno, pues como bien dices, es un campus muy esperado, que generó muchas expectativas desde el principio, que ha sido realmente un esfuerzo grandísimo poder tener ya esta realidad en Chihuahua. Bueno, bien decías, ¿no? Las imágenes ahorita que proyectaban de la primera piedra, pues fue un evento que se hizo en junio y realmente pues el terreno no había absolutamente nada más que la primera piedra. No había nada. Y ahora ya tenemos pues dos edificios completamente funcionales. En enero vamos a tener otros tres para un total de cinco edificios, que incluye aulas, laboratorios, cafetería, gimnasio de acondicionamiento físico, gimnasio de básquetbol, edificio de biblioteca, edificio de servicios. Y bueno, pues que nos va a permitir respaldar precisamente esta oferta educativa que Bianca comenta. Empezando, por ejemplo, en preparatoria. Ofrecemos dos programas de bachillerato, lo que es la preparatoria tradicional y la preparatoria bicultural. La gran diferencia, sobre todo, es el manejo de los idiomas. La preparatoria bicultural exige ya de entrada un nivel de inglés de 550 puntos en TOEFL. Después de eso, el alumno va a estar viviendo un 80, 90 por ciento de sus materias completamente en inglés. Y además se va a estar reforzando con un tercer idioma, ¿no? El español en inglés y un tercer idioma que, bueno, se puede ofrecer el francés, se puede ofrecer el alemán. La preparatoria tradicional tiene todos estos mismos elementos de calidad, también de refuerzo del idioma inglés. Y bueno, todas las materias realmente adecuadas a cada uno de los planes. Entonces, yo creo que está muy bien. La preparatoria OVM es una de las prepas más grandes a nivel nacional. Y no queremos solamente ser los más grandes, sino también ser los mejores. Donde ofrecemos a los alumnos programas de mucha participación social, programas de mucha actividad también física para su salud. Tenemos un programa Actívate, que consiste en que el alumno trae una pulsera que va registrando toda su actividad física durante el día. Le van contando los pasos, le van contando las calorías que va consumiendo. Sí, qué interesante. Y está muy interesante porque el alumno realmente crea una conciencia de decir, oye, híjole, pues el chocolatito trae 500 calorías o van a hacer como mil pasos para bajarlo. Sí. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado mucho. La preparatoria actualmente sigue teniendo actividades en el centro histórico, en el campus del centro histórico. Ellos van a iniciar en el nuevo campus ahora en enero. Sin embargo, ya hemos estado haciendo muchas actividades. Tuvimos el evento del altar de muertos. Sí, muy divertido, muy familiar. Así es, donde integramos a toda la comunidad UVM. Ya lo tuvimos en el nuevo campus, ya tuvimos su toma de protesta de la sociedad de estudiantes. Bueno, ya estamos viviendo también con los alumnos de preparatoria del nuevo campus. En el tema de licenciaturas, bueno, pues sí, efectivamente tenemos varias divisiones. Tenemos la división de ingeniería, la división de arquitectura, la división de ciencias de la salud, la división de negocios. Y cada una de estas divisiones, pues ofrece una variedad de carreras interesantes. Por ejemplo, en el área de salud tenemos lo que es la licenciatura en nutrición. Es una nutrición muy enfocada al desarrollo integral del ser humano. No es una nutrición de hacer dietas solamente, que claro que lo pueden hacer, pero que ya va mucho más allá. O sea, ya una integración de actividad física, desarrollo personal, de nutrición familiar, donde dices, bueno, oye, si le enseñamos a la madre familia a cocinar, pues toda la familia va a tener grandes beneficios. Tenemos también la licenciatura en fisioterapia, una licenciatura muy demandada en nuestra comunidad. Como sabes, la pirámide poblacional, la edad de la población cada vez va aumentando. Cada vez vamos a necesitar más especialistas en estas áreas, ¿no? Bueno, pues obviamente la división de ingeniería con la ingeniería de negocios y tecnologías de manufactura. Una ingeniería muy enfocada al mercado de Chihuahua, como comentamos ahorita. Oye, sí hay mucha industria manufacturera, mucha industria de valor, pero también hay mucha industria de servicios y necesitamos también ingenieros que conozcan esa actividad. Esa actividad. Muy bien. Así es. Sabe que nos gustaría mucho a los mejores colegios de Chihuahua, y hablemos de Chihuahua con Emma de Lau, que nos volviera a visitar. Encantado. Ojalá este, que pueda venir usted o UVM tiene aquí las puertas abiertas. Porque es un tema muy extenso y este del área de la salud es bastante extenso. Así es. Le agradezco mucho su visita y nos vamos a un cortecito ahorita. Regresamos. Muchas gracias.